Creo en ti Creo en ti Y me alegro que el mañana A través de mi ventana Nunca sea igual que hoy Creo en ti Porque dándome disgustoso Queriendome mucho siempre Vuelvo a ti Creo en ti Lleno de contradicciones Presto a soluciones Siempre creo en ti Creo en ti Porque nada hay más humano Que prenderse de tu mano Y caminar creyendo en ti Música Creo en ti, porque dándome disgustoso, queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, porque nada hay más humano, que prenderse de tu mano, y caminar creyendo en ti. Creo en ti, como creo en Dios, que eres tú, que soy Dios. Creo en ti, como creo en Dios, que eres tú, que soy yo. Creo en ti, revolución.